Mueve la pontita, mueve la pontita, mueve la pontita, mueve la pontita Mueve la pontita doblando las rodillas, mueve la pontita con la mano en la cadera Mueve la pontita dando una vueltecita, mueve la pontita el que mira desespera Mueve la pontita, mueve la pontita, mueve la pontita Mueve la pontita, mueve la pontita, mueve la pontita, mueve la pontita Muevela bajando, muevela subiendo Muevela bajando, muevela subiendo Muévela pompita, muevela pompita Muevela pompita, mueve la pompita Muevela pompita, doblando las rodillas Muevela pompita, con la mano en la cadera Muevela pompita, dando una vuelvecita La pompita, mueve la pompita, el que mira desespera. La pompita, la pompita, la pompita, la pompita, la pompita en Mecano. ¡No!